. Perdona, ¿tienes fuego? ¿En serio que me mueves por dentro? Como si me bailasen los órganos. Y de repente el estómago empezara a latir, el corazón a digerir. Me juro que no me había sentido así en la vida. Yo no he dado un duro porque volvieseis, ¿eh? Hija de puta. Pues lo vamos a intentar. Ya, y no ha sido cosa tuya. Tío, viste conmigo, polvorón. Chupa, chupa un poco. Así practica para la noche de boda. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 8 años. Yo os declaro maricón y maricón. El amor no real, eso no existe. Pero como un virus. El mundo iría mejor con románticos como ustedes. José, lo siento. ¿Te gusta este? No. No, no. Yo te busco otro. Te busco otro. Yo estoy aquí por ti. ¡Para! ¡Para! Esto está lleno de sucio marica. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Estamos bien?